¿Compran ustedes en el pequeño comercio? Hay que apoyar al pequeño comercio. Para eso ha comenzado una campaña por internet en Change.org. ¿Han oído hablar de ella? Ahora se lo contamos. Campaña en Change.org para crear el Día del Pequeño Comercio. Ayer se realizó en el Ayuntamiento de Altura una rueda de prensa en la que se presentó oficialmente la campaña Pequeño Comercio. Es su turno. Que ha promovido con FECOMER Comunidad Valenciana y a la que se ha adherido la Asociación de Comerciantes del Alto Palancia, ACAP, integrada en FECAP. En la presentación realizada por Gabriel Marín, secretario de ACAP, ha estado presentes la alcaldesa y concejala de comercio del Ayuntamiento de Altura, Rocío Ibáñez y Beatriz Lozano, respectivamente. Así como el presidente de FECAP, Federico Lozano Torrejón. La campaña en Change.org dice así. Porque bajar a la tienda no deja huella de carbono. Porque la solución a comprar y tirar es reparar y rellenar. Porque la mejor denominación de origen es la de aquí al lado. Porque una web nunca te dirá, no te lleves más, que con eso te sobra. Por todo esto y por más, queremos conseguir el Día Mundial del Pequeño Comercio. Firma para ayudarnos a llamar la atención de los medios de comunicación. Para evidenciar que hoy, más que nunca, hemos de cambiar nuestra forma de consumir. Firma para que los gobiernos y organismos tomen medidas, nuestros representantes actúen y los ciudadanos conozcamos mejor la problemática. Firma por los 22.000 pequeños comercios que cerraron el año pasado en España y por los que siguen abriendo la persiana cada mañana. Firma porque ahora, más que nunca, es el turno del pequeño comercio. Hasta el momento, casi 3.000 personas ya han firmado. ¿Eres tú el siguiente?